Este es un nuevo 2014 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y un sistema de navegación Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo